Ok, 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 cú, 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 cú. ¡Ah, la verga! ¿No te desmadraste tú solo los oídos? No. Ah, ok. Ya están desmadrados. Mira, doble stream para más placer. Doble stream para más placer. No se ve ni ver. Bueno, pero antes de eso, déjenme publico un video, porque no todos los que están aquí van a estar viendo el directo, así que, ¡vámonos a la noche! Hey, ¿qué tal, legión? Bienvenidos a Checkpoint 103. El día de hoy, yo estoy acompañando a Rebel y a Blinker, que están acá los cabrones. Bueno, si lo están viendo en vivo, si lo están viendo grabado, me están viendo mi pinche carota. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre PlayStation y que quieren empezar a hacer películas. Vamos a hablar sobre cómo hicieron una presentación donde muestran que carga mucho más rápido, qué significa eso y qué puede ser lo que hay adentro de la consola en ese momento, y más bien no en ese momento, sino por qué sucede eso o por qué podría y qué implicaciones tiene en el precio. Y vamos a hablar de cómo todo el mundo se quiere hablar con Microsoft y por qué. Y también vamos a hablar sobre Super Mario Kart Tour. Se me fue el pedo, güey. No sé por qué dije Super Mario Run, güey, ahorita. Es que va a ser envergueso. Vamos a empezar, vamos a empezar como siempre con qué han jugado, vamos a empezar con cualquiera de estos dos güeyes. Eso va a ser fácil, güey, porque... Lo podemos decir al mismo tiempo, güey. Sí, yo neta, yo no he jugado otra cosa que no sea con Rebel, güey. Eso va a ser muy rápido. Ay, sí, 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 bien juntitas. Y vestidos igual. Así. Bueno, entonces, una, dos, tres. Borderlands dos. Ajá. Es de los dos. El loco, el newlywed game, güey, así. Pues sí, nomás Borderlands. Y pinche Fortnite y Monster Hunter con ustedes también, güey. O sea, no he jugado algo que no sea con ustedes, güey, o con Reven, más bien. Cabrón. HGH, perros. Entonces ya, y tú, güey, porque realmente sí, lo mismo. Ajá. Nada, yo estoy jugando Rage, estoy jugando Plague. Ah, nos llegó, nos llegó unos Embers, güey. Empieza el horario infantil. Está Juanito, dicen. Porque aquí no salen, güey. Sí, aquí va a leer. Y déjenme, busco el directo acá. ¿Dónde, cabrón? Ah, sí, ya me acordé de algo que jugué, güey, sin Rebel. ¿Qué? Uno, mientras esperaba que le volviera la luz a su casa, güey. ¿Uno, güey? Sí. ¿Pero el digital? Es que estábamos jugando Borderlands, güey. Y se estaba yendo a la chingada de la luz en casa de Rebel. Ajá. Entonces, mientras esperaba que se prendiera la compu y volviera al directo y todo, güey, prendí el uno en la compu, güey, y me puse a jugar uno. Me siento como cuando tienes una morra de esas que no te deja hablar, güey, y que siempre le preguntan así, ¿y qué pedo? ¿Qué has hecho? En vez de qué he hecho es, bueno, pues hemos hecho esto, esto y esto, y esto, y así que se vuelven un solo ser, güey. Así, un muy... Ah, sí, que se pinche un simbiote. Bueno, pues quiero hablar, güey. Está buen hombre ya, a la barca. Damn if you do, damn if you don't. Se quejan que hablo, güey. Se quejan que no hablo. Total, güey. Se quejan que respiro, güey, sí. Vale madre, güey. Ay, güey, pues yo he estado jugando Rage 2, a Plague Tale. ¿Qué más? Y creo que nada más. Y lo que he jugado con ustedes, que fue Monster Hunter World, yo no he jugado Borderlands, y jugué Cuphead, me puse a pasarlo en modo experto, en pinche Mixer. Estamos en Mixer, por si no saben. Mi canal es AlexiOVJ, Rebel Vulpes, el de Rebel, y Ayan Blinker, el de Blinker, para que vayan y nos sigan. También está Adán, pero el güey casi no transmite, es Adán Fime. Y ya, güey, nada más eso ha jugado. Nada más, nada más. Pues qué padre. Le traigo ganas a Rage, pero... Pues bien padre. No le puedo entrar así. No, tengo que terminarlo yo, güey. Por eso, cool. Yo creo que mañana ya se va la chinga. Los tres jugamos a Rage Factory, güey. Ah, sí es cierto, jugamos a Rage Factory, está bien verga. Gracias al chat por recordarnos. Sí, güey, sí es cierto. Sigo enviciado con esa madre, pero no tengo mundo propio, güey. Es que también, es que, a ver, estamos jugando Borderlands 2 porque nosotros nunca habíamos jugado Borderlands. Entonces, yo ya al menos, pinchi, estoy esperando el 3. Digo, todos, estamos esperando el 3. Y dije, no mames, o sea, no puedo jugar esa madre si no he jugado mínimo el 2. Entonces, pues solo Borgo. Entonces, por eso estamos cayendo como Borde en Tobogán. Y no es como que venga un Sari Factory 2, güey. Es imposible. Ya sé, güey. Y de hecho, ya lo vamos a acabar, güey. Esto está bien que lo estemos descansando así tanto. Oye, y de hecho, me acabo de acordar que nos... Oye, pero en mi mundo todavía falta un chingo, ¿no? Ah, sí, güey. No mames. Oye, pero nos fue de la verga con el Borderlands 2, güey. Ah. La noche, lo compramos. Lo compraste en Steam y luego te diste cuenta que el Humboldt Store... El Humboldt Store estaba más barato, güey. El Humboldt Store estaba más barato, güey. Yo lo compedí a 70 pesos, güey, en Steam. Sí, es que ese fue el desenlace, güey. O sea, yo lo vi y le dije, bueno, pues 170 y tantos, está bien. Es que ¿cuánto está en Steam? No es cierto. Ciento... ¿Cuánto salió, güey, al final? Como 170 y garra. Entonces costaba... Fue una pendejadita, o sea, como 190 y tantos o algo así estaba. Ajá, en Steam. Y luego fue así de que lo compré y literal chequé mi correo y me llegó un correo de Humboldt Bundle, güey. Lo hacía de que, ah, tenemos descuentos. Y dije, ah, pues a ver, todavía me sobrará un poquito el dinero acá para comprar más juegos. Dije, y era un key para Steam, güey, así que, ah, la verga, qué pendejo. Y bueno, voy a hacer el pinche, ¿cómo se llama? El reembolso. El reembolso acá, acabo, no lo he abierto y este, y luego ya pinche, después de eso, o sea, pedí el reembolso y le dije, oye Blinker, deberías esperarme para comprarlo, ¿no? Dije, no, la verga. Lo compré y inmediatamente me llegó el reembolso de Steam y luego después ya bien felices nos fuimos a dormir porque esto pasó como a las 3 de la mañana. Yo también lo compré, me dice, güey, no lo compres en Steam, compralo en Humble Store y yo, ah, bueno. Le mandé acá el link para que le saliera más vara y luego despierto con un chingo de tweets de no mames, güey, ya está en Steam como a 78 pesos. No mames, literal, así a las 5 horas, güey, lo pusieron en 70 y garra, güey. Pinche Steam nos mandó a la chingada. Pero está bien, güey, se te regresaron la lana, güey. Sí. No, y aparte de pinche Epic me mandó los pinches 100 baros acá. Bueno, y aparte de pinche ¿cuánto? ¿Qué era? PayPal, güey, la moneda de cambio era casi 20 pesos, güey. Está súper alta, güey. Sí, siempre que pago con PayPal yo le pongo que lo convierta al banco, güey, pero vete a la verga PayPal, así, le digo esto, güey. Pero así que me, o sea, los 10 dólares me llegaron realmente casi 200 baros, güey, pero así, pero 199.98, así yo, ¿qué? Sí, lo tiene bien caro. Y sí, también jugamos con Aguirre, Satisfactory. Sí, pero bueno, vámonos pues. Hay que quede, claro. Vámonos, ok, pero antes de que empiece todo esto, pues ya, ya dijimos que jugamos, ya es chingada, vamos a empezar con que PlayStation quiere hacer películas, anunciaron que abrieron una nueva división que se llama PlayStation Productions que se va a encargar de hacer películas o series o contenido audiovisual de, de, sus pinches, pinches, de sus IPs, de todas sus IPs, tienen un chingazo de IPs, güey, tienen muchísimas IPs y pues, eso quiere decir que aparte de Ratchet & Clank, película coolerísima, podríamos tener una película sobre Uncharted, sobre Horizons y Rodan, sobre Little Big Planet, Blinker quiere ver una de esas. Sí, ahorita dijo, güey, que quiere ver la película de Little Big Planet. Eso era mi secreto, güey. No era tu derecho a compartirlo. Sí, güey, yo tenía que salir a decirlo al mundo. Bueno, pero di por qué quieres una película de Little Big Planet. Era pedo, güey. Porque están bien bonitos a la verga. Pues es que, pues eso es lo que sería para niños, ¿no? En realidad. Pues nosotros sí, pues es que obviamente van a aprovechar también las franquicias que tienen, güey, para hacer películas para niños, güey. O sea, no van a ser puras pinches, imagínate, puro God of War, pura película sangrienta, güey. O sea, estaría súper verga, ¿verdad, güey? O sea, o sobre, ¿cómo se llama? Killzone, güey. O algo así, güey. Pues no. Pero bueno, el chiste es que quieren hacer su propio universo cinemático, güey. No sé cómo piensan combinar. Creo que las palabras que están diciendo son así nada más como para... Vamos a decir lo que todo el mundo dice ahorita. Así. O sea, Marvel ya lo puso, güey. Vamos a decirlo como lo dice Marvel. Sí, eso es lo que iba, güey. O sea, como que yo creo que más bien es un buzzword. O sea, es como que, pues, es por moda. Entonces, vamos a decir que vamos a hacer un universo cinemático, güey. ¿Cómo se llamaba la copia de Smash Brothers de PlayStation, güey? All Stars. All Stars o Stars, no sé qué chingado. Ese es su universo cinemático. Ya sé, güey. De hecho, mucha gente está diciendo que si Nintendo hiciera uno, güey, Smash sería como que la base de ese universo. Pero el Avengers. Ajá, güey, ándale, güey. No sé, a mí no se me hace buena idea que se estén metiendo esos pedos. No sé, siento que quieren abarcar más de lo que pueden. Y... Pues sí, güey, pero ya tienen las películas de Spider-Man. Tienen Venom, güey, y van a hacer un chingo de películas de Spider-Man, se supone, en el futuro. No sobre Spider-Man, tal cual, porque creo que no pueden por rupeo de Marvel, pero sí pueden hacer de todos los demás personajes de Spider-Man. Que sería bien complicado ese pedo, ¿no? Y o sea, como que la raza la mejor. Pues imagínate hacer películas de Spider-Man, o sea, del universo de Spider-Man, sin Spider-Man, güey. Es como el cómic de Venom. Pues de hecho, fue lo que dijeron mucho de la película de Venom, ¿no? O sea, si esa película hubiera tenido... Bueno, aparte que dicen que la edición estuvo de la verga, ¿no? O sea, es que están diciendo que Crash Bandicoot, güey, pero Crash Bandicoot no es de Sony, güey. Lo tiene Activision. Pero o sea, por ejemplo, o sea, mucha gente está diciendo que la película de Venom lo que faltó fue Spider-Man. O sea, realmente no hay un... O sea, no es un personaje... Aunque mucha gente nos gusta, a mí también me mama Venom, pero en el contexto de que sea mínimo... Porque Venom queda más bien como un antihéroe, no un villano. Pero siempre en el contexto alrededor de Spider-Man. Sí, güey. O sea, siempre, güey. Siempre, o sea, el güey lo que lo hace como que en esencia es que el hecho de que está Spider-Man ahí, güey. Entonces, cuando Spider-Man no puede lidiar con las cosas, él es el cabrón que se lanza, güey. O él es como el que... Él es el que trata con las cosas de una manera más violenta, digámoslo de esa manera, güey. Digo, sí hay cómics ahí que obviamente es excéntrico. Pero son un putero de simbiotes, güey, en el cómic. O sea, son un chingo, es obscena la cantidad de simbiotes que son, güey. Si VJ es de Disney, que te escuchen, por favor. Pero bueno... Sí, que le metan varo, güey, estaría a tu mano. O sea, por ejemplo, pensando en las IPs de PlayStation, se me hace algo muy cabrón llevar God of War, por ejemplo, al cine. No sé qué tanto pueda funcionar ese pedo. Pues ya tenemos... Tendría que ser una película M, ¿no? Ya tenemos una serie exitosa de vikingos, literal vikingos, que mucha gente, mucha gente, la mamá como, pues les gusta como, a mucha gente les gusta Game of Thrones, por ejemplo. Yo empecé a verle, la verdad me gustó. Sí, sí me hizo chido. Pero, pero por ejemplo, o sea, una película con la misma historia como en el juego que acaba de salir, estaría chingón. Porque es un, es más crudo, es más sentimental, es un, es un, este, es épico y lo que quieras, pero es un personaje que sí lo rodea mucho, o sea, hay un arco de desarrollo del personaje, ¿sabes cómo? O sea, sí se puede hacer algo así, pero tendría que ser algo más como aterrizado en la tierra porque ya ves que, pues lo que pasa con MCU, que te enseñan los superhéroes, sí con habilidades extraordinarias, güey, pero, pues, nerfeados a comparación con los cómics, o sea, que es mucho más. Ah, sí, en los cómics hacen cosas acá. Sí, o sea. Pero yo creo que el hecho de ponerlas de esa manera, y es uno de los retos que tienen, por ejemplo, en Uncharted, güey, o en God of War, o en cualquier pinche juego, que no sea animación, o sea, que decían hacer un live action, porque cuando ves humanos hacer cosas como las que hacen en los cómics los superhéroes, dices, ah, no mames, güey. Sí. Entonces, o sea, el MCU, güey, que hace las cosas, sí están bien pinches sacadas de, pasadas de lanza, pero si te comparas lo que hacen en los cómics, no mames, no. Sí, entonces, a mí se me hace interesante, güey, porque imagínate que empezaran a producir una serie de televisión, güey, una de Netflix, güey, una de Amazon, o algo así, güey, de Infamous. Astreverga, güey. O sea, ese tipo de cosas sí se me hacen bien perga, güey. Pero tú sabes que muchas veces van a querer hacer algo pues para atraer al público, güey, y a lo mejor Infamous. Claro. Va a pasar un poquito por debajo del radar. Pero pues, es que sí está muy cabrón, o sea, sí, definitivamente está cabrón hacer un universo cinematemático nada más de Sony como tal, o sea, de Sony y PlayStation, supongo. Sí, pero son mundos completamente distintos de un juego a otro, güey. A menos de que quieran meterlo, con lo que han hecho con las películas de Sony, güey. O sea, ¿cómo van a convivir en un mismo universo God of War y The Last of Us? O sea, no entiendo. Güey, esa es otra. Imagínate una película de The Last of Us, güey, también estaría en cabrón. En verga. De hecho, yo creo que las dos franquicias que tienen más futuro en ese aspecto son las de Naughty Dog, que es The Last of Us y Uncharted. Bueno, a mí, por ejemplo, me gustaría ver una película de The Last of Us, pero no tanto basada en el juego, sino una historia a lo mejor que vaya paralela, güey. No sé, o sea, porque siento que, ¿cómo se dice? Llevar el juego a una película, pues le quitas, le quitas muchos de los elementos que hacen especial al juego como tal, porque obviamente la historia sí es muy cabrona y sí, sí te mete y todo, pero parte del encanto de los juegos es tu input exactamente, güey. Entonces, a lo mejor no podría funcionar así uno a uno, escala uno a uno, güey. No sé qué tanto funcione. Yo creo que es el reto más grande que tienen, porque, por ejemplo, los videojuegos, por ejemplo, a mí me gusta tanto The Last of Us, güey, o Uncharted, más The Last of Us por el hecho de que estás interactuando, güey. O sea, tú eres el que está viviendo el struggle, o sea, cómo batallan los personajes para lograr las cosas, güey. Es una cosa completamente interactiva y en la otra te vuelves un elemento pasivo, güey, de la historia. Nada más estás recibiendo, güey, no estás interactuando. También en los juegos, güey, nada más estás recibiendo, pero hasta cierta manera te hacen parte de... Y es mucho de las razones por las que las películas de los videojuegos pues como que fallan, güey, porque no logran captar esa como chispita, güey, que tiene que... o ese elemento que tienen los videojuegos. Aunque también está una cosa como lo que hizo Netflix con Bandersnatch, por ejemplo, o sea, podrían también irse por ese lado para hacer algo un poquito más interactivo, güey. Bandersnatch, los videos de YouTube viejitos, ¿te acuerdas que antes eran acá? Había un chingo de videos dinámicos en ese aspecto. Sí, que presiona aquí para salvarlo, presiona acá para que salga. güey. Está bien chido. Sí, güey. Death Stranding están diciendo, güey, que en el cine estaría para rápido. De hecho, sí, Death Stranding va a ser igual que pinche, ¿cómo se llama? Que Metal Gear 4, güey. Va a ser más película que juego, yo creo. Va a salir en Play 4, Play 5 y en cine más cercano. Y en Blu-ray. Acá hay que buscan las puras cinemáticas en YouTube y lo hagan 16 horas. A la vez. Sí, se orinaban con Endgame. Death Stranding. Ya sé, güey. Ahí se pinches vuelen de un, ¿cómo se llama? Te explotan los riñones a la verga, güey. Envenenamiento sanguíneo en la chingada. Sí, güey. Pues está difícil, la neta es que... La propuesta está interesante, güey. Sí, pero a mí se me hace que es este... ¿Cómo se llama? Que es más como ¿dónde está el dinero ahorita? No, pues ahorita salió Marvel hizo tanto, ¿no? Ah, pues por ahí vamos, a ver qué pedo. Pero es una pendejada porque si estás diciendo ¿dónde está el dinero ahorita, güey? Porque en la conversión de cuánto le inviertes y cuánto le sacas, y creo que muchos de los videojuegos de PlayStation han logrado tener un margen. Estoy hablando de margen, no estoy hablando de cantidad. Margen de ganancia mayor a lo que las películas tienen, güey. Y algunos juegos logran tener muchas más ganancias, güey. Por ejemplo, está pinche... Pero son los blockbusters, son como Red Dead Redemption y Call of Duty y la chingada. Pues a menos de que Sony, o sea, en su rama de PlayStation esté tratando de hacer lo que está haciendo a Apple ahorita, güey, que Apple está diversificando sus... sus acá... Muy probablemente, güey. Porque... Es muy probable que estén haciendo eso. Está notando una caída en sus ventas de hardware, güey. Y dijeron, pues, ¿qué hacemos? No, pues, vámonos por los servicios. Entonces, es muy probable que dijeron, a la verga, pues, igual también tenemos que analizar la posibilidad de nosotros, pues, igual diversificar. Pero, o sea, me hace que se van a topar con pared, güey, y no va a llevar a nada. Porque ahorita, por ejemplo, estaban comentando que había rumores de que estaban haciendo una película de Uncharted con Tom Holland. Y creo que... No me acuerdo si ya lo desmintieron o qué pedo, pero... Pero, o sea, si la cancelaron, a lo mejor fue por eso. O sea, es como así que necesitamos nuestros derechos de pinche y Uncharted y nadie más los puede usar. Y terminan haciéndolo con el mismo, güey. Sí, sí, sí. O sea, se chingan toda la idea, güey, acá. Pero sí. No, pues sí. Yo pienso que a lo mejor están tratando nada más de diversificar sus chingaderas y pues a ver qué sale. Y yo creo que es una manera, güey, porque los güeyes nada más dijeron empezamos con PlayStation Productions pero no dijeron ¿saben qué? Empezamos PlayStation Productions y tenemos en trabajo y ya estamos haciendo una serie de tal IP, güey. No, simplemente dijeron iniciamos PlayStation Productions y yo creo que eso fue para atraer a los inversionistas, güey, y decir ah, estos güeyes van a ser películas de esas pendejadas o para calmarlos porque a lo mejor también están diciendo bueno, ¿y qué sigue para Sony? Y ese tipo de cosas, güey. Entonces, pues tal vez chance es ese pedo. Sí, aparte que te está sonando como pinche y Optimus Prime otra vez, güey. Oye, pero Ale G. Ackerman, gracias por los 20 varos que dice cuando estás viendo Checkpoint en vivo y su bebé te sube video. Así es, perros. No se lo pierdan los miércoles. Estamos en todos lados. Pero bueno, ¿de qué chingas estamos hablando, güey? Se me fue. Ya estamos terminando de... Ah, sí, güey. Ah, te digo que se me hace que le dijeron a los inversionistas así de que no, güey. ¿Qué sigue para Sony, güey? No, pues no sabemos. Vamos a hacer películas, güey. Chingue su madre. Las películas andan pegando bien duro, güey. Ahí está todo el universo cinemático de PlayStation. Pero más bien a PlayStation, ¿no? Porque Sony siempre ha hecho películas. Bueno, sí. PlayStation. Y chance de ahí también se agarraron. Vamos a hacer PlayStation Productions. Tenemos a Sony, güey. Sony hace películas, güey. A la verga. Jalamos a la gente de ahí adentro. Ah, hombre. Tenemos experiencia. Sí, tenemos experiencia, güey. Sí, tenemos experiencia cómo hacer y distribuir películas, güey. Vamos a agarrarnos de ahí, güey. Estos güeyes tienen un chingo de personajes. Nosotros tenemos un chingo de personajes, güey. Hay un chingazo de gamers, güey. Vamos a hacer películas. Yo creo que esa fue la manera en la que pensaron, güey. Lo que no saben es que los gamers están así de que no lo hagan, por favor. Oye, lo que no saben es que los gamers somos bien mamones. El pelón de Braiser para Kratos, dicen, güey. Imagínate a Tom Hardy como Kratos, güey. A la verga, güey. Te voy a chapar. Acá. Sí, porque te acuerdas en No War cuando llega acá el güey y pinche Kratos está enorme y el otro güey se la para acá. Ah, sí. Oye, termina siendo Kratos la roca. Ándale, güey. Pinche. A la verga, güey. O pinche Batista, güey. O nada más. Ya sé, güey. Pero también está el caso de Sonic. O sea, como dicen, güey, han puesto un chingo de veces acá Sonic, Sonic, Sonic. O sea, está el caso de Sonic, güey, que también pinches películas. La película se de pitero, güey. Pero Sonic es pitero, güey. Eh, pendeja. Como si es, güey. Como Fennec. Tiene dos juegos chidos. El uno y el dos. No, pero... De tres, sí. Pero entras a Twitter o la cuenta de... La cuenta de pinche Sonic es puro troleo, güey. Ah, sí, güey. Sí. Su personalidad, eso sí. Y ya lo tratan a Sonic así, güey. Entonces... Sí, güey. Pues pinche... God of War, güey. Tendría que ser una película seria, güey. Jason Momoa como Kratos. Claro, güey. Jason Momoa, güey, como Kratos. Blinker. Como Kratos. Pero hay que le den más que un solo diálogo, güey. Como pinche... Sí, 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 sí. Pinche Coman. Gracias, Mashitovi, por el super chat. Un apoyo para... Kratos Affleck, dicen. Un apoyo para ayuda a Blinker a llegar a la CDMX. Ya estoy... Ya sé, güey. Qué barato. Por 20 pesos. Un litro de gasolina más cerca. Sí, pues 20 pesos. Oye, no, pues el... Oye, güey. El pedo del audio es... Pues vamos a pasarnos al siguiente, ¿no? Es Discord, güey. Sí, hermano. Es que otra vez ya está sonando... Alex es muy violento. Sí soy. Sí, violento, sí. Teco de lengua. Ay, kiwi. Me sonrojo. Soy bien pinche violento. Ándale, pues. No soy violento, soy explosivo, güey. Es diferente. Sí, o sea, no soy una persona violenta regularmente, soy explosivo. Pero bueno, continuemos. Next. Ya la chingada. Pasemos al siguiente tema. Pero nunca una estrella porno. El siguiente pinche... ¿Eh? Pero nunca una estrella porno. Ay, este, güey. El siguiente tema es... Todo el mundo se quiere aliar con Microsoft, güey, ahora. Ahora resulta, güey, que todos se quieren aliar con Microsoft. Pues ya no lo ven como amenazas. Eso es... Eso es porque... Bueno, aparte de, güey, pero ahorita vamos a ver cómo Microsoft se los puede coger a todos por lo mismo. Eso no es igual. Pero bueno, el siguiente es... Todo el mundo se quiere aliar con Microsoft y no precisamente porque quieran aliarse... O sea, no se quieren aliar con Xbox. No. Se quieren aliar con Microsoft porque... Eh... Salió primero la noticia de que Sony quería unirse con Microsoft para hacer servicio de streaming. Uh-huh. Y luego después salió que Nintendo quería unirse con Microsoft también para hacer servicio... Para usar su servicio de streaming. No tanto porque ellos no tengan un servicio de streaming, sino porque pinche Microsoft es un monstruo de la computación y tienen su servicio Azure, que es el... Es el Cloud Computing y... Todo el mundo le está apuntando a que la siguiente generación sea pinche... Sea streaming. Uh-huh. Streaming de videojuegos. Entonces, le están apuntando a eso y precisamente hace hoy o hace... O el día... O ayer, el ejecutivo chingón de PlayStation dijo que la siguiente consola va a estar enfocada en streaming y que obviamente va a seguir habiendo juegos físicos y todo ese pedo, pero van a estar... O sea, es una parte importante de lo que van a hacer. Entonces, estos güeyes, dícese... PlayStation y Nintendo, si quisieran ponerse a desarrollar una tecnología chingona para hacerle competencia tanto a Microsoft como a Google Stadia, no mames, van a durar un chingo de años y Microsoft les lleva ventaja a lo pendejo ya. Sí, pues sí. Entonces, ese es el pedo. Soy robot. Sí. Quiero ser más que un robot. Vale verga, güey. Ay, pinche, 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 pues es que... Bueno, no sé si quieran continuar o... Sí, a ver, habla, güey. Este... ¿Qué pecho? Pues no es nada... ¿Cómo se dice? Descabellado eso de buscar a Microsoft porque si alguien tiene la infraestructura... Exacto, lo que iba a decir. Microsoft para hacer eso. Entonces, pues están dando los pasos correctos y aliarte con Microsoft pues no es tanto pedo como dijiste, como dijo Alex. De aliarse con Xbox no es exactamente lo mismo. Entonces, pues no tendría por qué haber conflicto, no tendría por qué haberlo. Pues está chido. Trabajan juntos para el bien común. El pedo es más bien la raza, ¿no? Que está pensando así que, oh, güey, pinche, Xbox y PlayStation van a ser uno solo, güey. Como estamos diciendo paz mundial, pero es más bien el hecho de que, pues sí, o sea, por ejemplo, ya se ha visto... Bueno, es que últimamente ha salido muchas veces Apple en las noticias últimamente, ¿no? Y que Apple ahorita le está apostando a entrarle un poquito a lo del gaming, pero como que sigue estando en el plano de que siguen siendo como que los juegos móviles y de hecho, si te acuerdas que te conté cuando salió la nueva actualización de Mac, o sea, el nuevo sistema operativo que ahí ya te dijeron que iban a incluir el lenguaje para de iOS precisamente para poder portear pendejadas del iPhone, iPad y todas esas pendejadas a la Mac porque es diferente el OS X al iOS y en esta última actualización dijeron nope, uno solo o la verga. Claro que no van a agregar nada de Mac tú y yo somos uno mismo y realmente o sea, se ha escuchado un poquito pero la neta pues no tiene ninguna oportunidad contra ahorita pues pinche Microsoft y contra Sony, ¿no? En esa cuestión y yo creo que también pues quién mejor para hacer las pendejadas en streaming que pues Microsoft. Sí, es que Microsoft tiene toda la infraestructura, güey, y tiene todo el conocimiento, güey, y o sea, les lleva años de ventaja tanto a PlayStation como a Nintendo y los güeyes se dieron cuenta y dijeron ¿sabes qué, güey? en vez de pinche que desarrollar nosotros nuestra tecnología que nos va a costar un chingo tanto en tiempo como en dinero pues mejor vamos con estos güeyes porque si vamos con Google nomás le vamos a ayudar a que nos coja entonces mejor vamos con Microsoft, güey, que pues como dijo ahorita Blinker, no, pues nos lo estamos metiendo, güey, en consolas. ¿Quién sabe cómo sea la siguiente generación? Pero por el momento así es. Entonces los güeyes veían o vamos con ellos y nos ponemos a la par y tenemos una oportunidad de tener competencia o de ser competencia en el aspecto de streaming en la siguiente generación o nos quedamos solitos y nos vamos a la verga cuando entre el streaming. Y es que ya es inminente, güey. O sea, la neta, ya es inminente ese peda. O sea, sí, cierto. Es que leí un comentario, güey, me sacó el peda. Pero sí, este, ya, o sea, ya, ya, mínimo el, el, como, como dije, vemos en otros checkpoints que el pinche Xbox Ad es el primer, este, como que el dedito así en el agua, así de que miren. En el agua. ¿Qué les parece si hacemos todo acá en formato digital? Sí. Y luego al rato va a llegar el otro, el otro dedito, así de que, oigan, y si mejor los temeamos y nos dejamos de mamás. Sí, güey. Quiero leer dos comentarios que están, güey. Quiero, o sea, pone, este, ¿cómo se llama? Puso Chiva, que la app estaba, el mixer estaba toda mal. Es muy diferente, güey. No es la misma, no es la misma división de Microsoft la que está haciendo Mixer a la que está haciendo Azure. Son cosas completamente diferentes. Es como si te quejaras del Office. Ándale, güey. Que de hecho Office, Office le ha ayudado a un chingo a Microsoft a posicionarse donde está ahorita el culero. Sí, pues de hecho. Pues de hecho, güey. Y la otra es la que dice Aguirre, güey. Microsoft está preparado fuerte para la siguiente generación y eso lo confirma. PlayStation y Nintendo algo saben, güey. Y por eso están haciendo esas alianzas, güey. Sí, man. Pues yo creo que ya entre los pinches... Los chingones. ¿Cómo se llama? Yo digo que los directivos de ambas empresas se han topado acá en lados, güey, o han hecho juntas o lo que sea. Así que qué pedo, güey. Mi pendejada la tiene así de larga. ¿Cómo la ves? Ah, la larga. Te montas o te atraviesa. Tú decides. Sí, sí, sí. Algo así de ser. O sea, obviamente nosotros no... Nosotros no los imaginamos a lo mejor como enemigos de sangre o algo así y realmente son güeyes que se topan. Sí, güey. Sí, güey, ¿qué crees? Otro comentario acertado, güey, que dicen Mixer solo se apoya en lo de Azure. Sí, de hecho, por eso la aplicación es la que falla en Mixer. O sea, la aplicación de Android, al menos la de Android no he probado, la de iOS, como que se caga. Es horrible. Pero si te fijas en el sitio, bueno, a pesar de las... salecando las cosas que nos han pasado últimamente, tiene mejor encoder. Eso significa que tiene mejor capacidad de manejar un chingo de datos al mismo tiempo y es mucho más rápida la interacción y puedes tener también el Faster Than Light que es así en chinga. Entonces, eso demuestra, güey, cómo ellos pueden manejar más datos más rápido y tienen la tecnología para hacerlo. Para los que no saben, o sea, los que están a lo mejor en YouTube y nunca se han pasado por un stream de Mixer, cuando streameas tienes la posibilidad de streamear en dos servidores diferentes. Uno de ellos es el Faster Than Light y la neta, hasta te ondeas, te sacas de pedo de lo rápido que reacciona. O sea, hay veces que yo, por ejemplo, estaba transmitiendo tú y le dije, ¿qué pedo Blinker? Y tú, como si estuvieramos platicando en persona, güey, ¿qué pedo rebelio? ¿Caúat? Cuando normalmente hay desde medio segundo hasta uno agarra así en delay a veces son tres segundos. o sea, es tardadísimo. O a veces, o sea, se siente, ajá, y esta pendejada es así de que casi inmediato, güey, y yo la otra vez que tuvimos que streamear precisamente porque estaba fallando el otro servidor, nos pasamos a Faster Than Light y de repente le digo, ya estoy transmitiendo en Faster Than Light, lo moví al brazo y casi inmediatamente había el movimiento en el stream. Ajá, y yo sí que, what the fuck. Esa es la capacidad de Microsoft, güey, de manejar muchos datos así rápido. Sí, o sea, la neta, YouTube también habla con ellos, culero. Porque es que es Google, YouTube. Sí, es otra división. No, no tiene que ver. Pero sí, este... Está ahí culero Google Plus. Pero está, está cabrón, la neta, y pues como digo, o sea, es inminente ya el hecho de que de que ya se están empezando acá de que creen, chavos, ya vienen pedos de streaming, ya va a ser todo digital, váyanse preparando y supongo que eso es lo que están haciendo las empresas ahorita. Sí, güey, era o unirse con Microsoft o quedarse fuera. Estar en contra, acá, Sí, sí, sí. Pero pues Nintendo está en el 2000. No, vaya en el 2011. Sí, güey, no mames, sí, ya sé, güey, pero pues, pero. No lo traigamos a la conversación. Eso no lo dejemos en la conversación, exacto, no lo metamos a la conversación porque pinche me saca una búlcera a la verga. Cate a la verga, güey. Ay, güey, pinche culero, güey. Pues sí, es inminente, así que a mí obviamente me gustan los juegos físicos, pero ya tienen que empezar a hacerse la idea de que eso es cosa del pasado. Yo sí, yo sí, yo sí, la neta, ya lo superé hace mucho tiempo, güey. Yo también, sinceramente, o sea, me gusta, me gusta tener las cajas, güey, todo el pedo. Pero pues no es algo que me acomode, güey, o sea, no es algo que diga yo, algo que diga yo, ah, güey, no, no pienso jugar si no hay cartuchos, pues no, güey, no voy a dejar de jugar, güey, y ellos saben que no vamos a dejar de jugar, güey. Sí, yo también, yo por ejemplo, de repente, digamos que tengo, por ejemplo, yo compré el, el Breath of the Wild físico, güey, pero pues todavía no, cuando lo compré para Wii U, y, y entre que me muevo, y que me mudo, y que pendejadas, y esas mamadas, güey, como que de repente saco la caja, y luego la veo toda pinche rayada a la verga, digo, ah, la verga, no sé, güey, como que me quito todas esas preocupaciones, ¿sabes? como de, 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 tanto pinche, de que en algún punto, pues, o sea, esto se me puede perder, güey, o se me puede pinche putear la caja, güey, y voy a tener que conseguir otra, o, o así, porque obviamente mis cosas me gustan que no estén puteadas, ¿sabes cómo? y pues muchas veces, de hecho, normalmente las cosas que se, o sea, los putazos que tienen mis cosas, no se los hice yo, como tu mouse. ¿es otra persona, güey, o, o sí, güey, pinche culo, encállate, está como, le presté mi mouse nuevo, güey, de la, de la, que luego de repente llegó el otro día y lo, roto. Sí, sí, me acuerdo el mensaje en el paso, güey, oye, ¿puedes checar a cuánto cuesta en hallarlo? Y yo estoy ahorita, güey, güey. Y yo, puta madre, y siempre es de no mames, nada más lo del teclado, sí fue mi culpa, sí fue una mamá, pero. O mi Pokémon GO Plus. Ándale. Ándale, güey. Pero este, pero sí, este, sí, o sea, como que yo sí ya superé ese pedo, precisamente porque no me gusta ni dónde los voy a poner, güey, sí, o, o de que lo abro y tenga otro CD, güey, acá pinche el abro y lo pinche Tatiana, güey. O no más, sí, sí, güey, o sea, no mames, la caja donde venía el Tatiana lo regalé acá, ¿no? Al niño y lo pinche juego, güey, acá ya no lo tengo yo. No sé, güey, o sea, hay muchos factores que, que las cosas, yo, yo le veo muchos como que, mmm, no sé cómo decir, güey, como puntos negativos a lo físico, más que se ve bonito y me gusta porque soy fan de esto, pero pues de ahí en delante, pues a la verga, todo digital, para mí al menos, quiero dejarlo claro. Lo mal, claro, tiene sus desventajas, o sea, no estamos diciendo que a la verga, pero sí tiene sus desventajas, pero el chiste de esto es que, o sea, le están apostando ya al streaming y en cuestión de cinco años, yo creo que ya va a ser mainstream ese pedo, entonces, bueno, a la verga, no hay que, no hay que, ¿cómo se llama? No, no hay que quedarse aferrados a las cosas porque al rato ya ni siquiera van a salir, o lo burgo, bueno, pues pinche y pinche, sí, entonces, hasta yo quiero aliarme con Microsoft, hasta yo, acá, güey, hazme música, acá, no, tira paro, tira paro, porque, no sé, güey, pero todo el mundo dice que es la verde, yo me quiero aliar con Microsoft en Mixer, partner, ya sé, oiga, pues sí, si se quieren aliar, sí, güey, ahí en Blinker, acá hay en Blinker, Rebel Vulpes, ah, no, al revés, hazme el paro, ay, güey, y luego, ya que estamos hablando de PlayStation, este, Rebel ahorita me dijo, él me, me, me comentó, no lo viste, güey, ya lo vi, pero él me comentó que hicieron una demostración, un showcase, estos güeyes ya, güey, ya tienen la carne en el asador, ya prenden el carbón más bien, ya se está calentando todo el pedo, güey, ya van a echar la carne, y se meten a bañar, sí, no como tú, y este, y mostrar, hicieron un showcase de cómo cargaba Spider-Man, o sea, el juego, el último juego de Spider-Man, en PlayStation 4, ha montado en la nueva generación, y aquí lo tengo, dura 8 segundos veintitantos para cargar en el PlayStation 4 Pro, y .82 segundos para cargar en el nuevo PlayStation, que extrañamente no lo están, no lo mencionan como PlayStation 5, güey, no, le ponen Next Gen, ajá, ajá, pues es que, como el nombre no lo han revelado, oficialmente, revelado, rebeldía, por eso le ponen Next Gen, güey, obviamente es amar PlayStation 5, que no mamen, quién sabe, güey, PlayStation X, ahora se saltan como iPod también, ¿qué tal se llama PlayStation Cloud? A la verga, te cagas, con el pinche Cloud así del, o PlayStation y ya, güey, que a partir de, de esa ya sea una sola línea y ya, PlayStation 2, pero romano, ajá, güey, perdón, ay, güey, PlayStation 1, pero, pero, ahorita mencionaste tú, güey, a qué se debía probablemente que sea tan rápido, güey, ah, eso es porque obviamente le metieron, o, no, no es SSD esa madre, güey, no creo que sea SSD, yo creo que esa madre es M.2, o sea, sí es SSD, pero es M.2, casi creo que es memoria así de chingo, o sea, para los que no saben de ese pedo, no son PCerdos ni nada, está el disco mecánico, que es lo que utilizan ahorita las, las, las consolas, está el SSD, que es como una memoria flash, que es, que es por SATA, entonces tiene las limitaciones de que la información se pasa por ese pinche cable, y están los, los M.2, que se conectan directamente a la tarjeta madre, entonces la transmisión es más rápida que un SSD, y eso, güey, me suena a que es un M.2, güey, y chance es un pinche disco híbrido, no, pero eso no es bueno, güey, ya me estoy saboreando los 600 dólares, a eso iba, güey, o sea, si es esa tecnología, es, ahorita esa tecnología es muy cara, güey, todavía, y tiene, ya tiene años en el mercado, y sigue siendo cara, güey, o sea, un disco duro M.2, déjame, te busco en este momento, es la, es la ventaja, güey, de que tengo una computadora enfrente, por eso quiero que Checkpoint sea así, después, el M.2, para que nos supongas de qué hablar, sí, güey, chistes, un M.2 de 500 gigabytes, el chido, el, bueno, digamos el más barra, güey, de 500 gigabytes, cuesta 1,600 pesos, güey, ¿cuánto, perdón? 1,600 pesos, de 500, 500 gigabytes, no le pueden poner uno a 500, güey, o sea, necesitan ponerle más, vamos a volver otra vez a la misma, güey, de que pinches discos duros bien chiquitos, güey, 40 gigabytes, güey, no, y luego si quieren que sea 4K, güey, las texturas 4K y todo, 500 va a ser súper, va a ser súper poquito, güey, tendría que ponerle dos como mínimo, creo yo. este, este precio es precio consumidor, güey, o sea, puede bajar a 800 barros, puede ser el 50%, güey, pero de todas maneras, son 800 barros que estás invirtiendo en el disco nada más, güey, entonces, por eso te digo que ya me, ya me saboreo los, por barros, por barros te refieres obviamente a dólares, no, pesos, a pesos, sí, en dólares, ahí te digo inmediatamente, güey, cuánto pinche cueste, como 80, 128, güey, 91, 59 dólares, güey, uno de, uno de, uno de, doscientas, cuarenta, que no, eso no serviría para nada, para un juego y ya, y sí, ¿qué creen en la zona? Ahora, Chance también puede hacer SSD, güey, que, y muy bien optimizado todo el pedo y el sistema y todo el pedo, pero si es, pero si dices que a lo mejor es un disco híbrido, güey, pues va a haber un chingo de pedos con eso, ahora, si es lo que yo pienso, que a lo mejor va a ser un disco híbrido, porque, güey, imagínate un almacenamiento SSD, güey, de un terabyte, cuesta un chingo, güey, comparación a lo que cuesta ahorita el mecánico, el mecánico cuesta muy barato, güey, este, pero si fuera híbrido, podrían tener un disco duro, sólido de, no sé, güey, unos 120, güey, y tener todo lo demás en mecánico y que tú decidas cual quieras, no sé, cual juego quieras, o que sea como Mac, que ellos determinan cuál es el que más usas. Pues yo creo que tendría que ser, tendría que ser algo así, porque ya darle esa decisión al usuario, güey, no sé, como que mucha gente que juega en consolas, pues no está acostumbrado a estar manejando ese tipo de decisiones, güey, sí, de PC, güey, a lo mejor alguien que empieza, pues está más que acostumbrado a ese pedo, pero el público más casual, güey, no creo que le guste mucho meterse esos pedos. Porque, porque por ejemplo, mi computadora, la, la, de hecho, si la pueden ver, la Emma que está acá, este, utiliza disco, el Fusion Drive, que es, pues igual, mixto, o sea, es mecánico y SSD, y obviamente el sistema como tal, el, el sistema operativo está obviamente en el, en el SSD, y, pero, y determina que es lo que más pinche utilizas, y es lo que supuestamente pasa al, al, al lado del SSD, sin embargo, yo pienso que es una aplicación, güey, es como, o sea, no realmente puede pasar, o sea, no es como que 50% es pinche, o sea, son 500 GB de, de SSD y 500 GB de mecánico, eso sí, pues estaría, a mames, está muy cabrón, güey, entonces, seguramente hacer así una pendejada de 12 GB, güey, o una pendejada así, y, y no creo que, que, un juego, por ejemplo, si la otra vez me, me preguntaste así de que, oye, güey, tienes instalado el World War C, y yo acá no, ya lo desinstalé, y lo que es que la baje, y luego, no, me pendejada, pesa 29 GB, ¿cuánto pesa, pinche de Division, güey? Nah, güey, Division pesa, no tengo que putear, pero pesa un chingo, ahorita digo, más de 100 GB, ¿no? Nah, no, yo me acuerdo que tardé un vergo en bajarlo, güey, y no lo jugué, lo borré, no mames, 90 GB, 90, bueno, pues un putero, bueno, 50 en PC y en Xbox, y 90 en PlayStation 4, sí, obviamente, pues ya, pero bueno, no, la próxima generación van a pesar más, güey, o sea, esto pesa esto, este juego pesa esto, porque ya trae texturas 4K, ajá, valiendo, esa perra, pues sí, pero no sé, o sea, yo, yo por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando jugaba con Fortnite, que estaba el personaje así jugando, y cuando, cuando usaba Sniper, se me trababa la computadora, güey, o sea, no el juego, no nada, la computadora entera, güey, la tenía que matar a la verga, güey, siempre que hacía esa animación, para, para el, 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 ¿cómo se llama? O sea, el Sniper como tal, ahí, pum, la pinche compuencia, nope, a la verga, ajá, y pues obviamente en un juego como Fortnite, güey, que la neta no, no, no necesita muchos requerimientos ni nada, así de pelazo, a la verga, pues no me quiero imaginar cosas de la nueva generación, güey, güey, se me hace bien gracioso que ponen, la siguiente generación va a ser 8K, cabrón, no pueden correr los juegos 4K, 30 cuadros en esta generación, güey, sí, man, ya habíamos hablado de eso, ya habíamos hablado de eso, no mames, chavos, ya dijimos que no, van a poder reproducir 8K, sí, pero medios, a la verga, porque medios 8K ya hay, pero juegos, no, no mames, no mames, ni la PC puede en estos momentos, no mames, o sea, es pinche películas y mamás así, de hecho a mí me sorprendió cuando el Xbox One es, ya, si puedes ver pendejas en 4K, güey, Simón, el ultra chévere, hola verga, Simón, sí, eso me sacó de pedicio, pues no sé, mientras más hablamos de este pedo, me sigue doliendo la cartera, güey, o sea, cada vez más me duele, ahora no pueden sacar una pinche consola, güey, a 700 dólares, o sea, a 600 dólares ya se ha arriesgado, güey, les pasaría lo mismo que en el PlayStation 3, que al principio se fue a la verga, el pedo es que eso le pasaría a todos, no creo que, no creo que Xbox esté, esté planeando así como que una consola muy ligerita tampoco, pues quién sabe, güey, bueno, es que depende, ese pedo depende ya del stream, porque de ahí pueden, de ahí podrían como que, güey, ahí es donde, es donde la gente dice, no, es que yo quiero juegos físicos y la verga, pero si la siguiente generación es, puedes comprar la consola que es streaming, güey, a 400 dólares, o la chingona a 700, o sea, un chingón de gente se va por, por el stream, Simón, dice Juana de Ripper, para jugar 8K se requieren 2 GTX, Titan, 24 GB de memoria RAM gráfica de cada, güey, no, eso, eso, eso son, más de 2 mil dólares, güey, pinchi, son casi 3 mil dólares, ahora sí, ahora sí, sería el Playstation, pero como el lazador, güey, o mini, mini fridge, güey, pinchi, para agarrar esas pinches tarjetotas, güey, así, no sé, la consola es un cuarto, nomás, eso, eso es una PC de 2 mil dólares, güey, o sea, una mamada, sí, no mames, no, 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 GTX, no, GTX, Titan, no, no, ve a la verga, güey, no, sí, no, no, esas son más, güey, o sea, no, porque si la mía está como en 2 mil dólares, sí, no, no mames, pinchi rico mullendo al pobre, güey, ay, güey, pinchi rico, ya no hay dinero, como no, tienes 20 pesos para ir a México, ah, sí, 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 yo creo que ese es el problema, güey, principal que se van a presentar el pinchi precio, sí, pero va a estar interesante, por lo pronto ya sabemos que cargan chinga, ajá, sí, o sea, ya por lo menos, bueno, no dijeron si el juego está en 4K ni nada, güey, a lo mejor está en pinchi 720, dijeron, miren qué rápido carga, pinchi 480p, güey, hagamos, pues no mames, es como cuando jugamos bordo de los 2, está en 4K, güey, oye, no, cuando jugamos bordo de los 2, güey, veo una pinchi pantalla carga, güey, digo, vamos a comer una galleta, y luego lo que volteo, ya tiene un chingo cargado el juego, güey, acá, bueno, no, una María, sí, es el tiempo María, el momento María, gáme esa patrocinante, güey, mame de los streams para que le caigan, sí, tienen que ir a los streams, sí, en los streams se pone bien chido el desmadre, pero bueno, vamos al último tema, güey, que es este super, no, Mario Kart Tour, ¿vieron los gameplays? No, yo nomás vi imágenes, güey, pues es un pinche juego, que va a estar hasta el culo, microtransacciones, aparentemente, o sea, aparentemente va a ser free to start también, y va a tener así sus moneditas y todo el pedo, ya le gustó, ya le gustó a Nintendo, güey, ya descubrió el hilo negro, el pendejo aparentemente, cosa que ya todo el mundo se va a estar haciendo, güey, y no descubre cómo es en un online, pero ya está con pinches microtransacciones, ya está en el 2006, ya está en el 2006, 2007, en los celulares ya lo domina, güey, porque está con, ¿cómo se llama la compañía con la que se le dieron? DNA, no sé, sí, sí, dijeron, ya somos una verga, en los teléfonos, mientras a Dolfrito en Hyperbeard así de, bitch. Ah, sí es cierto lo que dice Memo, güey, o sea, ya quitaron Fire Emblem Heroes y Super Mario Runway de Bélgica. Ah, Simón no va a pasar para allá. O sea, esos güeyes en vez de decir, ah, no, pues bueno, pues sacamos una versión, dijeron a la verga, pues no lo sacamos. Completa. Lo quitamos completamente, chingue su madre. ¿Y cuándo sale Mario Kart, oye? No tengo idea, fue una beta, güey, esta, creo que todavía no hay fecha de salida, güey. Sí, vi que podías inscribirte y la neta me valió más. ¿Pero qué creen, chavos? Solo corren iPhone XS. Acá, güey. Sí, pues de hecho no tengo esperanza de que mi iPhone 6, pobrecito, corre esa madre. Pobrecito. Yo también tengo un óculo. Pobrecito. El mío está hasta puteado ya de la pantalla, mire. No mames. Y de hecho estaba pensando cambiarlo por un P30, pero creo que ya no. Jajajajaja. Todos, todos. Culos. Todos estábamos. Pero sí, güey. Pues ahí necesito esperar a ver cómo sale ese pinche Mario Kart. Pero sí. Ya se cambian los torneos a Mario Kart de celular o aquella. Pero sí salió gameplay, güey, de esa madre. Sí, de hecho hoy, hoy porque en el beta lo probaron y subieron videos a YouTube, güey. No sé, güey, cosas de pinche. De gratos en realidad, no se me ato. O sea, un juego así. En el Mario Kart ni siquiera tenías que mover nada, ¿no? Nada más le picabas para saltar, güey. Ajá, y aquí creo que si mueves, con una mano mueves así, hacia donde quieres que vaya el personaje, es en vertical. Entonces tú mueves la mano para que de vuelta, con el dedillo acá le dices para acá, para acá, para acá. Como si tuvieras la mano en el volante, básicamente. Ahora sí, ahora, ahora sí vamos a hacer los gorditos de, de Wally, güey. Ya sé, güey. Ajá. Y no sé cómo, no sé cómo le van a hacer los de, los de Huawei, güey, los del Huawei, para descargarlo. No pueden. Pues güey, por el baneo, güey, que hay. No sé cómo lo voy a hacer yo para jugarlo. En seis manos. Ya dijeron que ellos van a sacar su sistema operativo, güey. Sí, ya sé, güey. Entonces, pues no, dijeron no. Pero no creo que Nintendo lo saque para esas madres. Ya metiéndonos en el tema de China contra estos años. Sí. Sí, o sea, la neta, güey, esos güey van a seguir desarrollando para Android y iOS a la verga, güey. Pues igual, igual, o sea, a mucha gente casual, no, no en el, no en la cuestión de videojuegos, en la vida entera, güey, o sea, de que. Eres una, de que realmente. Eres un güey que vive casual, realmente. Ajá, o sea, eres un güey así que, que en el teléfono trae pinche Candy Crush, o sea, cada un chingo de gente está empezando a ofender, Borrándolo. O sea, que realmente, o sea, el teléfono lo utilizan para platicar, güey, para escuchar música, y cuando estén aburridos, pues ya sacan acá pinche, ¿cómo se llama? El no por. El. ¿Sabes cómo? O sea, me refiero a gente que ni siquiera es, o sea, que no está ni siquiera en el gremio de los pinche gamers, güey. O sea, esa raza a lo mejor es el. O que jugó hace chingo de años y no ha vuelto a jugar, y tiene su iPhone y descubre que está el juego y lo descarga. Simón. O quiere que sus niños se callen a la verga. Este. Ese es a lo mejor el mercado al que está apuntando Nintendo, güey, y pues, ellos no, ellos no están en los checkpoints para, para decirles que las microtransacciones, microtransacciones, es un pedo, güey. Y pérdida de dinero. Ya sé. Entonces, pues, te empiezan a compartir los links del checkmate perros y los pinches videos de cultura para todos lados. Pues no sé, mientras hagan esos, mientras hagan esas madres en los juegos de celular, güey. Y no en los juegos de consola, güey. Y no en los juegos. Sí, sí, güey. Como que ahí no estaría bien, entre comillas. Es un Ere gris. Sí. Bueno, más bien no me metería, güey. No, no le haría de pedo tanto. Sí, güey. Y lo EA, qué buena idea. ¿Qué? ¿Cómo? Sim 5, nada más en teléfono. Ya sé, güey. Nada, güey, pero te imaginas estar jugando Mario Kart y luego, ups, se te acabó la gasolina. Espera tres días hasta que se cargue o págame. Ahí vas ganando. Te detengo aquí. Pues el juego es free to, se supone que el juego va a ser, o sea, todavía no se define bien si va a ser free to play o free to start. Entonces, desde ahí, quién sabe, si es free to start, eso quiere decir que tienes que pagar para poderlo jugar. Entonces, a lo mejor ahí ya pagaste, güey, y vas desbloqueando a los personajes conforme vas jugando. Pero si el juego es free to play, chavos, esperen un puto sin fin de microtransactores. Transacciones. Así que, ah, ¿quieres jugar con Yoshi? Lo siento, lo único que es gratis es Mario. Ajá. Sí, algo así. Y es el más lento de todos. Acá no, play to win. Pues yo creo que más bien lo tienen que balancear, güey. Si no, más te dan a Mario, güey. Mario generalmente es el más balanceado, güey. Ajá. entrando al competitivo. Oye, va a ser la carrera acá, 12 cabrones, 10 Marios, güey. Y un Yoshi y una princesa ya, güey. Sí, O no, ni eso, güey. Toad. Así, pinche, ahí está Toad. Ah, que tiene un sistema de vidas, Eso es más probable. Están diciendo, güey. ¿Manera? Tiene un sistema de vidas. Entonces, me imagino que sí, cuando pierdes ciertas carreras y no llegas en los lugares que debes de llegar, yo creo, para poder continuar sin que te quiten una vida. Entonces, a lo mejor sí, cuando se te acaben, güey, ya te dicen, no, te tienes que esperar, güey. O compra vidas. Mamá mía. Tiembla cartera de Blinker. Ya. Güey, compraste el pinche Super Mario Ron y lo terminaste, por lo menos. No. Pero ¿cuánto costó esa madre, güey? 14 dólares. Creo que no me dolió, güey. Ah, sí me dolió, entonces. Creo, no me acuerdo. ¿Quieres usar el caparazón azul para salvar tu carrera? 10 dólares, güey. Sí. Voy a bajar esa madre y la voy a transmitir. Super Mario Ron. Tú nada más necesitas conectar el cargador a la compu y ya lo agarra el capture, güey. Para pinche desquitarlo. Sí. No, costaba 5 dólares, costaba 10, güey. Haciendo pinches streams super casuales jugando Candy Crush. Ya sé, güey. Haciendo todo lo que yo juro destruir, güey. Sí. Pidiendo nudes. Pidiendo. Y las pido a Alex. Alex, ándale ya, güey. Tanto que hablamos ayer de afilar el fierro que se me dio. Oye, sí, güey, qué pedo. Sí estuvo, sí estuvo medio grotesco eso, eh. Sorry. Hoy nomás. Blinker anda con todo, güey. Pero bueno, pues ese es el rollo, o sea, Nintendo no ha soltado los juegos móviles, parece que no los va a soltar, los sacó de Bélgica, o sea, está diciendo, ah, bueno, pues no quieren que tengan microtransacciones, se los quito, me vale madre. Y este, y el, pues el juego aparentemente, creo que este juego va a ser el que más, no sé por qué, güey, pero veo que va a ser el juego que más monetización va a traer de todos los juegos que sacaba Nintendo en móviles, güey. Le veo toda la cara, güey, de que sea el que más monetización tenga. Pues también es el que, con el que más gente podría caer. Pues sí, creo yo. Esa es una versión móvil de Smash, güey. ¿Te imaginas una versión móvil de Smash, güey? Nah, güey. No es tanto como Mario Kart, güey, yo creo. Sí. Chingo de raza, te pregunto más que si cuándo vas a ver Smash. Por ejemplo, Smash vendió 5 millones, Mario Kart 9, güey, 10. O sea, Mario Kart le parte de su madre en ventas a Smash, ¿Y a todos los juegos? Generalmente son los más vendidos, los Mario Kart. Sí, güey, entonces sí. Estoy hablando sin, pero como me acuerdo las cifras, güey, Mario Kart le parte a la madre a todos. Tengo enfrente una computadora, güey. Estamos agradecidos. Super Smash tiene, no, güey, Smash se le partió de su madre, 13.81 en este momento, güey. Pero es uno nuevo, güey. El 8 Deluxe, güey. Y el 8 Deluxe tiene 7.47, güey. Más el 8 en Wii U. Bueno, Israel tiene razón. Pero, pero lo que me refiero, güey, es que el, o sea, la manera que tienes Smash en celular, güey, no es tan fácil acomodarlo para monetizarlo, güey. La única sería vender personal, ajá. Y en Mario Kart le pueden meter más chingaderas, moneditas, para que. Pues en el otro también, güey. O sea, también en el otro le pueden meter más cosas, güey. La neta, sinceramente. Pero sí, la neta, sí estoy casi seguro de que va a ser el juego que más, más microtransacciones va a tener, de los juegos de Nintendo en móviles. Y contando Fire Emblem Heroes, güey. Sí, man. Y Animal Crossing. Animal Kurozin. Animal Kurozin. Kurokuro. Y pues eso, y pues eso. Eso fue. Ahí quedó, ahí nomás quedó. Ahí nomás quedó, güey. No chies, perro. ¿Cuánto hicimos, güey? Pues ya casi la oruga. ¿Neta? No más, no más, güey. Tengo el pinche pinche pinche. Aquí tengo yo una hora seis, güey, desde que empezamos. Bueno, hombre, está bueno. Ya sabes, con eso cerramos el podcast. No sé si alguien lo quiere despedir o si tiene algo que decir antes de que nos vayamos a la chingada. Yo digo que lo despida Adrián, güey, déjame lo marco. En la feria, güey. Había tocado con Adán. ¿Están tocándose? No, pues yo lo único que tengo que... Güey, sí. Adrián dijo, no puedo ir porque tengo que tocar en la feria, pero no dijo a quién, güey. Y Adán dijo que no podría, güey, porque me ha jodido. Y tal vez, y tal vez Adán esté acostado en la feria. Ajá. Tengo jodido, estoy jodido, necesito que me tome. Yo nada más tengo que decir, Rolita ya salió el viernes pasado, porque eso se está grabando y el Checkpoints va a salir el domingo, ¿no? Supongo. Pues no sé. Así. Tenemos sencillo nuevo, el Rebel y yo, tenemos una bandilla, el sencillo nuevo, FNK. Así es, pero cicatrices, que damos la rola nueva. Cicatrices, bueno, FNK, cicatrices, vayan, escúchenla, querernos un chingo. Denle follow también en las plataformas que usen para escuchar audio. Por favor, por favor. Ah, y también pueden escuchar Checkpoints, si no lo están escuchando, si lo están viendo en YouTube, pueden escucharlo en Spotify, iTunes y todo ese tipo. Eso es lo que nos faltó en el chingo. Sí, siempre nos faltaba. Pueden escucharlo en iTunes, Spotify, Audioboom. En la vida entera. Vayan a ver el video de Max Payne, que pinche Aguirre nos hizo comprar los tres juegos para hacerlo. O sea, nos hizo la petición de Patreon, güey, o sea, subió su tir, su tir para que hicieramos ese video y nos gastamos más dinero comprando los juegos para poder hacer el puto video. Pues así está el cabrón. Pero así es el pedo. Esperamos la propina. Ya tenemos los tres juegos, chingue su madre. Te hace lo que la gente pide. Ya los tenemos, güey, como quiera. No, y pinche Adán se dio un tiro para hacerlos funcionar, güey, porque como tienen todos los logs de que los launchers y el Rockstar Social Club y la chingada, güey. Verga. Que se llaman Banda Pitera de Chihuahua, dice Gallosaurio, güey. Banda Pitera se corta y sube nueva canción. No, el de la Banda Pitera soy yo, güey. Acá. Se corta. El que habla al menos. El, pues es que se te sigue cortando la vocecilla. Ah, ok. Loquendo. Soy loquendo, güey. Simón. Y pues ya, eso es todo. Chavos, no estuve ahí porque estoy en pinche Ciudad de México, por si no están enterados de ese pedo. Y en dos semanas va a estar aquí el pinche pinche también. O sea que realmente solo voy a estar en el próximo checkpoint. Ajá. Y ya el otro día estoy allá. Así es. A ver. Sí, porque te vas el, el miércoles. Así es. Ingresa ese filtro de Instagram de. Póngase lágrima aquí. Oiga, y por cierto, creo que es, creo que es la primera vez que pasamos los mil watching en, en YouTube. En vivo. Neta. En vivo. En vivo. En vivo. Saluditos a todos. Besitos. Muchas gracias por vernos, neta. Besitos. A todos. Pero bueno, ya lo despedimos formalmente. Así es, Tierkol. Pero bueno, chavos, pues ya, se chingó. Hasta aquí la dejamos. Este, déjenos en los comentarios qué opinan de los tres temas de los que hablamos. Bueno, de los temas de los que hablamos, que fue PlayStation y Nintendo, aliándose con Microsoft para el, para el cloud computing, para el streaming de juegos en la siguiente generación, de si va a estar bien pinche caro el PlayStation 5 y el siguiente Xbox, de también, de Mario Kart Tour, y con qué empezamos, güey? Con las películas. Ah, sí, y que PlayStation esté haciendo, este fue el podcast de PlayStation, y que PlayStation está haciendo pinches películas, o que va a ser películas, de qué, de qué franquicia les gustaría ver películas, o cuáles creen que se acomoden, o si creen que es una pendejada, déjenlo todo en la zona de los comentarios. Y pues eso es todo, si estos güeyes no tienen nada más que decir, síganos en Mixer, ahí en Blinker, Reel Vulpes, y Alex CVJ, así es, y pues eso es todo, cuídense un chingo, y jueguen un chingo, bye bye. Ah, pendejo no, muchas gracias a nuestros Patreons, Patreons, son la mamá, ahora sí, cuídense un chingo, y jueguen un chingo, bye bye.